hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y en el día de hoy señores estaremos hablando de los padres de san diego que hay algunos jugadores que afirman que en el equipo de san diego hay un infiltrado así como lo oyen estaremos hablando de sabatia señores y si sabatia ex lanzador de los yankees de nueva york estaremos hablando de evenson pereira que lamentablemente va a la lista de lesionado uno de los novatos que los yankees subió al equipo grande y estaremos hablando de manny machado que da algunas declaraciones en cuanto a la situación por la cual está atravesando el equipo así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones denle un buen like y sobre todo déjenos un comentario por ahí debajo dicho esto a las personas que como siempre nos preguntan por el canal de biografía aquí lo tienen megacurri 25 el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios en el día de hoy precisamente subimos la biografía de juan soto y que vayan a ver la señora está recién subida al canal y que vayan allá para que se den esa exquisitez dicho esto vamos a empezar con las informaciones de nuestro vídeo y empezamos rápidamente con manny machado que manny machado habla o reacciona a los rumores de su mala actitud con los padres de san diego o sea ya fue tanto que ese rumor salió al aire que ya él se ha referido en cuanto al tema así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo manny machado en cuanto a eso los padres de san diego están a punto de convertirse en una de las grandes secciones de la temporada 2023 al quedarse fuera de los playoff y en las últimas semanas comenzaron a coger rumores de la mala actitud de manny machado en un artículo publicado por el san diego union tribune el tercera base era señalado como uno de los principales culpables del mal ambiente en el clubhouse y reaccionó a estos rumores y esto fue lo que dijo manny machado honestamente no tengo nada que hablar del artículo no es no es una buena o mala profesión el hacer el hacer ese artículo todos van a tener su propia opinión al final del día tratamos de jugar de la mejor manera y creo que muchas citas de la historia se quedaron fuera cada quien tiene su propia narrativa y es mi responsabilidad no haber jugado o sea lo que él quiere dar dicho es como que cada quien tiene una opinión y que no es una buena o mala profesión si la persona hace un artículo como ese diciendo que él es la negatividad del clubhouse el chico tóxico y demás y eso fue lo que quiso expresar manny machado el equipo se encuentra a cinco juegos y medio del último lugar el comodín de la liga nacional con 11 juegos restantes a partir de este martes por lo que aún hay una ligera posibilidad de clasificar y para culminar manny machado termina con estas palabras el punto de todo es que necesitamos jugar mejor yo necesito jugar mejor defraudamos a mucha gente en la ciudad y quedan algunos juegos para mejorarlo y al final del día simplemente fue eso estamos en un buen lugar y estamos jugando bien y solo tenemos que seguir haciendo eso concluyó manny machado de que están en un buen lugar no están en un buen lugar no están en un buen lugar porque para ustedes tener el equipazo que tienen no debieron pasar esta vergüenza que han pasado este año pero no están eliminados en eso tenemos razón no están eliminados quedan 11 partidos y están a cinco y medio tienen que tratar de ganar lo más posible pero el problema es el otro el que está encima de ellos tiene que perder como seis partidos para poder usted avanzar que ese es el problema cuando usted está por muchos juegos debajo faltando pocos juegos porque se le acaba el tiempo y hay que usar la combinación que tú lo ganes todo y que el equipo que está arriba de ti pierda y eso es muy difícil así que ahí está estas fueron las palabras de manny machado pasando con otras informaciones vamos a hablar de uno de los jóvenes reciente subidos por los yanquis de nueva york este jugador lamentablemente irá a la lista de lesionados dice que las lesiones en el roster de los yanquis nueva york fueron constantes problemas durante la temporada dos mil veintitrés y en la recta final de la misma otro prospecto top recién ascendido estaría cerca de ir a la lista de lesionado de acuerdo a talking james aaron boom el manager del equipo de los yanquis señaló que everson pereira está lidiando con una lesión en el tendón de la curva por lo que podría ser desactivado del roster de el equipo el joven de 22 años de edad fue llamado como parte de los intentos del equipo del bronce de reforzar su roster en la contienda para hacerse de un lugar en los playoff de la temporada dos mil veintitrés el dominicano ha tenido un gran desempeño en las menores con un promedio de dos ochenta y cuatro veintiocho cuadrangulares setenta y nueves impulsadas 24 bases robadas y 945 de ops en ciento un juego pero en las mayores ha quedado a deber en las mayores ha quedado a deber y no yo mencioné que era dominicano pero no es venezolano everson pereira si mal no estoy equivocado dice por aquí que everson pereira ha visto acción en 21 juegos esta temporada en la grandes liga tras su debut con los yanquis nueva york en ella ha conseguido un promedio de bateo de 143 así como de siete carreras impulsadas para el equipo del bronce al momento no ha conectado su primer cuadrangular en la grandes liga y efectivamente si yo dije que era dominicano porque aquí en el comunicado dice que él es dominicano o sea quien lo escribió lo escribió mal porque everson pereira creo que es venezolano así que la culpa es del comunicado no mía dicho esto señores pasamos con la siguiente información y vamos a hablar ahora señores de luis severino pero no directamente de la voz de él sino que vamos a hablar de un ex jugador de los yanquis nueva york que dice que los yanquis deberían volver a firmar a luis severino y vamos a escuchar de quién se trata y por qué este jugador dice que los yanquis deben de firmar a luis severino luis severino ha tenido la peor temporada de su carrera en la mlb justo en su último año de contrato con los yanquis sin embargo a pesar de la decepcionante campaña el abridor dominicano un pitcher histórico en los yanquis nueva york retirado desde hace algunos años cree que la directiva debería volver a firmarlo una vez que se convierte en agente libre a pesar del desastroso verano de luis severino en los yanquis su ex compañero de equipo y de la rotación abridora sissy sabatia aseguró no está listo para ver a sebi vistiendo otro uniforme que no sea el de los rayas de los yanquis nueva york o sea señores sissy sabatia es quien le está diciendo que los yanquis deberían volver a firmar a luis severino ellos fueron amigos ellos fueron compañeros de equipo hace varios años atrás dice que me encantaría ver a sebi regresar estaba mejorando antes de lesionarse y creo que no ha lanzado una temporada completa en mucho tiempo darle otro año para que regrese y tal vez se sienta cómodo y es y es y esté en esta rosa en esta rotación con con gary cole y con rondón o rodón creo que podría ayudar declaró sabatia quien compartió club house con severino durante cinco años antes de retirarse de la grande liga y de los yanquis de nueva york o sea señores ustedes están de acuerdo con qué los yanquis le den otro chance a luis severino pues pónganlo por ahí debajo dice que el severino este año tiene una efectividad de 6 puntos 65 en 18 aperturas y 89 89 entradas y un tercio aterrizó la lista de lesionado varias veces pero la recta final de este torneo apretó y en sus últimas cinco salidas lució mucho mejor así que estas son las de estas son las declaraciones de luis severino diciendo que los yanquis deberían volver a firmar no sé qué ustedes piensan acerca de esto si ustedes creen que sí pues lo puede comentar por ahí y cree que no también lo puede comentar por ahí debajo así que señores vamos a pasar ahora con la siguiente información y es que señores vamos a hablar de los padres de san diego señores que sale una noticia muy pero muy controversial escuchen esto jugadores de los padres de san diego creen que tienen un espía dentro del club house oigan esto señores oigan esto al parecer por las cosas que se han estado filtrando del club house o de los padres algunos jugadores creen y entienden que hay alguien que está ahí dentro que está tirando todo el mundo para adelante espía le llama para decirlo de una manera bonita pero yo le digo chivato para que se escuche en el buen término dominicano dice por aquí en las últimas semanas han surgido el rumor o va a surgir el rumor de que los padres de san diego no tienen un buen ambiente dentro del club house y eso lo que se ha filtrado lo que provocó que estén a punto de fracasar en esta temporada 2023 pero ahora los peloteros creen que tienen un espía de acuerdo a talking baseball don trickle don trickle quien fue contratado en el 2017 como director de salud y rendimiento de los jugadores estaría incomodando a los jugadores o sea que al parecer están acusando indirectamente a don trickle como ser el espía del equipo de san diego supuesta y alegadamente dice por aquí que cuando preguntas que hace don trickle el el frecuenta el club house y se sentaba en las reuniones de los jugadores y del staff para tomar notas tranquilamente algunos jugadores creen que en efecto es un espía declaró el conductor john boy o sea señores cuando cuando preguntan cuál es la función que hace don trickle en el club house del equipo de los padres de san diego pues muchos de ellos dicen él frecuenta mucho el club house se sienta en todas las reuniones que hace el equipo y el staff y el staff y se sienta tranquilamente ahí a tomar notas muchos jugadores creen que él es el espía y dice que trickle había pasado los años anteriores como entrenador de alto rendimiento de los all blacks de nueva zelanda el equipo de rugby más exitoso de todos los tiempos para los padres al principio se esperaba que supervisara varios departamentos incluido perdón incluido el personal y el personal médico y de capacitación y el departamento de análisis o sea él realmente estaba enfocado para estos departamentos el personal médico y de capacitación y el departamento de análisis es supuestamente para los que lo contrataron a él un ex integrante del staff dijo que trickle hacía pregunta para provocar el pensamiento del equipo como porque los padres no tomaron una práctica una práctica de bateo que replicó la intensidad del picheo en el juego concluyó John Boy o sea que un staff también un integrante un ex integrante que al parecer no ya pertenece al equipo él dice como que este jugador o este personal trickle o esta persona hacía preguntas como para provocar alguna respuesta mala vida en cuanto a los jugadores y por eso es que ellos creen que él podría ser el espía que ha estado soltando toda esta cosa y provocando que se le ataque a los padres de san diego con esa situación en el clubhouse así que señores ahí está no sé si es verdad si usted cree que es verdad y tiene alguna algún comentario alguna respuesta al respecto la puede puede dejarlo por ahí debajo en la caja de comentarios así que como siempre los invitamos a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo señores déjenos un comentario que es muy importante para el crecimiento de este canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo